Mar de fuego. El Tunguska ruso derribó el dron ucraniano LLK-100. Las imágenes espectaculares muestran el uso en combate del sistema antiaéreo autopropulsado de Orugas 9K22 Tunguska. La tripulación detectó un dron de reconocimiento enemigo y lo destruyó. Se utilizó camiones de 30 milímetros capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 4.000 metros. La cadencia de fuego es impresionante, 5.000 cartuchos por minuto. Cuando los sistemas antiaéreos están en funcionamiento, parece que un mar de fuego mortífero escupe sobre el enemigo. Además de los cañones, hay 8 misiles tierra-aire. Su alcance es de 8.000 metros. Sin embargo, esta vez se quedó sin ellos. Existen varias versiones de este vehículo en gran medida único. Las más avanzadas están equipadas con miras térmicas. La potencia del motor es de 710 caballos de potencia. La velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora en autopistas y de 40 kilómetros por hora en caminos de tierra. La suspensión hidroneumática individual proporciona una gran suavidad de movimientos. Con su ayuda es posible ajustar la posición del casco. El peso de combate es de 34.000 kilogramos. La tripulación es de 4 personas. El peso de combate es de 35.000 kilómetros por hora en caminos de tierra.